¡Suscríbete! ¡Tírasela! Es que se la quita porque no la deja que la suerte. No tarda más en cortarla. ¡Pillón! Ya no te veo más. ¿Tú? No, te vayas. Voy por ti. ¡Te he pillado, liquido! Me tiene que agarrar. ¿Te he agarrado? Yo salgo. ¡El ¡Guau! Ya no iveó, incluso. ¡Uy ! Es fin largo, hija. ¿Tú crees?